Mientras se disponía a visitar a sus papás a su residencia ubicada en el barrio El Ramal, una mujer fue abordada por los delincuentes. Los hechos ocurrieron a pocos metros de la vivienda cuando fue acechada por individuos que se movilizaban en motocicleta. Armas blancas se utilizaron para intimidarla y obligarla a entregar sus cosas. La mujer, para evitar que se ensañaran con su integridad, voluntariamente entregó sus pertenencias a los ladrones que finalmente se salieron con la suya. Solicita a las autoridades municipales y de policía a mano dura para poner fin a la delincuencia que azota el municipio. Lamentablemente Ocaña está acechada por los delincuentes y, según se ha podido conocer, los sectores del ramal y barrios aledaños son periódicamente frecuentados por los amigos de lo ajeno. Lamentablemente Ocaña Poliátum Precisamos melting No últim Social baar mac